Vaya, hombre, estoy yo pa' visiteos ahora. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pues mira, bailando la lambada, hijo. ¿Qué llevas en la cabeza? Ah, que no lo ves. Pues un sombrero. ¿Y por qué pones la mano sobre él? Para que no se lo lleve el aire. Pero si aquí no hay. Aquí no había, pero desde que traste tú, menuda corriente, hijo. Vaya, hombre, ¿tienes anginas? ¿Yo? Lo digo por la bufanda. Ah, que solo puedo llevar bufanda quien tiene angina, pues hombre. Ni que las vendrían en las farmacias. Mujer, como estás en casa, ¿vas a salir? No, no, vengo. Anoche estuve en Toledo y me encanta, chico. Cogí la moto, el casco y me fui a Toledo. Estuve pasando una nochecita toledana. A ver, si estuviste en Toledo... Claro, hubiera estado en Alcoy, hubiera estado con Moros y Cristiano, ¿no, este? ¿Y por qué llevas desde que entré ahí plantada junto a la columna? Ah, pues no sé. Por si crezco y porque me da la gana, o sea, tampoco es. Si son manías. Son manías. Vengo a confesarme contigo. ¿Conmigo? Anda, este, por si que vienes orientado. Uy, ¿y por qué me tomas? Por una santa. Vaya, estos me toman por lo mismo, que aburrimiento, hija mía. Agradezco mucho cuanto hiciste por mí y quiero darte... Tú conmigo estás cumplido y no me tienes que dar nada, así que monta en tu caballo y fuerza. Sería imposible, después que has conseguido quitarme del vicio. ¿De fumar? No, ayer tomé una determinación importantísima para mi vida. Me alegro, servidora mayor, pero para mi saludo aquí nada, ya ni un copetín que mala me puse, por Dios que... Tuve el valor de descubrirle a don José la verdad y la clase de hombre que hasta ahora fui, renunciando a casarme con Martita. Claro, cuando te enteraste que no tenía ni un duro, vía este. Es la más apropiada en ti, Chulimangui. ¡Falso! Chulimangui. ¡Te juro que no lo supe hasta después de hablarle! Chulimangui. Rodrigo fue casi testigo. Chulimangui. Ah, por cierto, ¿sabes que su padre era...? Calla, por favor, calla. Si no me importa Rodrigo, imagínate lo que puede importarme a mí ahora, quién fue su padre, ni quién fue su madre. ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Pero si es una bolsa con hielo. Mira, ¿y se da cuenta el tío ahora? Anda, ¿qué? ¿Y a ti qué? O sea, pregunto yo fríamente. ¿A ti qué? ¿A ti qué? ¿No puede tener una a los pies fríos y la cabeza caliente? Pues lo mejor para enfriar es el hielo. ¿Estás enferma? Servidora, como no se va por verte allí, por lo demás como una rosa, nunca está mejor. Escucha, Remedio. ¿Qué quieres? ¿Me creerías si te dijera que eres la causa de que hayas renunciado a mi anterior vida por ti? ¿Qué yo? Bueno, bueno, ni borracha. Para ti siempre he sido las mujeres como un chupachús. Algo que se toma, se paladea y se tira al llegar al palillo. Ya le he dicho lo mío, he estado soberbia ahora, soberbia. Hasta la vuelta al soberbia. Toma pa' ti por alta. Eso era antes. Tú me has hecho cambiar. ¿Qué yo? ¿Qué te operes mala? ¿Qué eres un mala chulibá que...? Aunque no lo creas, me he enamorado de ti. Bueno, bueno, tú eres un cínico, ¿eh? Y si piensas que vas a llevarme al huerto como a las demás, pierdes tu tiempo, galán. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Te juro que es verdad! ¡Ay, madre! A ver si me va a hacer algo este ahora, por Dios. Que no tengo yo el cuerpo hoy pa' con mis trajos, te lo advierto, ¿eh? ¿Y por qué ibas a quererme tú a mí con la de mujeres que hay en tu historia? A ver, ¿por qué? Por un beso. Bueno, por el beso ahora. Cuando me besaste por salvar a Dioni, jamás había sentido lo que sentí. Pero, chico, si te besé con rabia. Y con pasión. Uy, yo con pasión embustero. Fuiste tú quien aprovechándote de mí, me largaste un beso ahí que parecía un labrelatas. Muy bien, ¿eh? Las cosas son. Sé que no te merezco, pero te quiero. Te necesito. Serás lo primero para mí. Y por ti soy capaz de todo. Pues ala, coge la puerta y mástrate ya de una vez. No, por favor. Pero es como un hombre como tú con ese cuerpazo se iba a fijar en una. Mira lo que es esto, qué lástima. Un retaco. Que todo lo que tienes en pequeñas porciones es como los quesitos de la vaca que ríe. Aunque no me falta de nada, ¿eh? Pero tú estás acostumbrado a más, a mucho más. Yo qué sé, por ejemplo, a Dioni. A Dionisia no significa nada para mí. Pues hijo, voy morreo, te dices ahí con ella que no había quien te separara, hermoso. Eso fue antes del beso que recibí de ti. ¡Qué perra, cogió el tío con el beso, oye! Ya sé qué beso viene, es mi especialidad, no puedo hacer otra cosa. No, es verdad, beso viene, ¿eh? Es verdad. Estoy loco por ti. Y si no me correspondes, solo me queda el suicidio. ¡Hala, otra vez de luto! ¡Hala! Con lo que me favorece a mí el sombrero con la pluma que dio. Pero, ¿cómo te atreves? Pero, ¿cómo te atreves a que sea tan cortito? ¡Ay, qué calor! ¡Ay, madre mía, qué beso, por Dios! ¡Ay, chica, parece que no, pero me han tonado el cuerpecillo, oye! ¡Uy, qué bien me ha sentado! ¡Uy, mejor que un poleo esto, hija! ¡Por Dios! He puesto toda mi alma. ¿Nos casamos? ¿Casarnos? ¿Y tú qué sabes hacer? Quererte con toda mi alma. ¿Y además? Bueno, así de pronto. Claro, esto es eso. Ah, de más joven fui cartero en Ribadeo. ¡Jolín, pues vamos de oro, ¿qué vamos a hacer, hijo? Hay todo el día repartiendo cartas. Yo para eso no me caso, me quedo como estoy. Aprenderé lo que sea. Te tendré como una reina. Y en nuestra luna de miel... ¿Qué? ...daremos la vuelta al mundo, te lo prometo. ¡Por Dios, qué alegría! Me veo como Billy Foss ahora, oye. ¡Ay, qué alegría, viajando por mí! Y ahora... ¿Qué? Vamos a brindar por nuestra felicidad. Bebiéndonos entera esta botella de champán. Aparta de mí ese veneno. Pero si es champán francés. Aunque sea de cantimpalo. Y en Almanza brindamos con café solo y una aspirina para arreglar los cuerpos. Me parece raro. No lo creas, no lo creas. Perdón, encantada, mucho gusto que hay, encantada. Por ti, por ti lo que sea. ¿Ay? ¿Me quieres? No lo sé. ¿Nos casaremos? Sí que no lo sé, te lo juro, ahora mismo estoy pegada, no lo sé. ¡Anda, decídete! No, ríete loca ya, por... ¡Ay, por cambiar de aires! Mira, vamos a hacer una cosa, verás. Cuando se me pare la peonza esta que tengo en la cabeza, te diré sí, no, o todo lo contrario, ¿vale? Venga, de momento, espérame mañana a las 5 en punto en el viaducto y te daré la contestación. Pero hoy si no vas. Aprovecha para suicidarte, que mejor sitio no lo van a encontrar, ya verás. ¡Anda!